Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Peralta, gastronómico de hace mucho tiempo, cantante, y en este día tan especial que es nuestro día, quiero saludar a Luis Barrio Nuevo, Alejandra Galloso, Laura Saspriza, Fernando Weiss, y a toda la seccional de Lomas Avellaneda y dejarles este hermoso videíto para que puedan disfrutar del grupo La Doña Leo, que es el Quintero junto a Rocío Gómez, Mauro Juárez y Matías Mesa. Así que espero que les guste, este es nuestro saludito y feliz día. Llevo en madera, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. Llevo una flor para su altar, que prometí en mi cantar. Milagrero, mi alma feliz, te entregaré, Señor Sanjín. Palma, 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 palma. Ya se escucha en la otra danza el gemido de un violín. Con su nota va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Por tu bondad llena de fe, árbol y flor, por ti ceronia. Milagrero Mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjín Señor Sanjín